Cuando todo era nada era solo el principio Él era el principio y de la noche se hizo luz Y fue el cielo y esto que está aquí Hubo tierra, agua, flores, todo eso y también el tiempo Claro que te digo que ese es el control del hombre Me contaron todas esas cosas Y así fue Hombre que te miras en las aguas para ver quién son Mírame si quieres verte por tu imagen mía Ya lo existe, vive el sol Ya lo existe, vive el sol La historia Claro que te digo que ese es el control del hombre Recontraron todas esas cosas Y así fue cuando así Recontraron todas las cosas 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 Recontraron todas las cosas